Siempre es un partido bueno, que todo el mundo quiere jugar contra jugadores como los de Madrid. Y nada, vamos a prepararnos bien, intentar hacer todo lo posible para jugar bien, hacer las cosas bien, para si podemos conseguir los tres puntos que hay en juego. Y yo creo que estamos preparados, estamos jugando bien, estamos haciendo las cosas bien, da igual quién juegue porque se ve que todo el mundo estamos peleando, sabiendo que hay que trabajar muchísimo, no solamente para jugar de titular, para estar preparado y en cuanto te toque para hacerlo bien. Y si hay algo que tiene este equipo es eso. Si, 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 estoy bien del golpe y estoy preparado para cualquier cosa. Es una pena que no juegue, pero bueno, yo creo que como Cheryshev es un jugador bueno e importante para cómo jugamos, y bueno, y lucharemos un poco de menos y yo creo que seguramente que habrá otro que lo va a intentar hacerlo incluso mejor que él. Gracias. Gracias.